La Bota Quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie La Bota La Bota La Bota La Bota Calvino ¡Dale duro a la Bota, Calvino! ¡Dale duro a la Bota! La Bota Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo, quien me quiera bien El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo, quien me quiera bien ¡Dale duro a la Bota! ¡Dale duro a la Bota, Calvino! ¡Dale duro a la Bota! ¡Dale duro a la Bota, Calvino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Y esta es la historia de todos Me levantan temprano para ir a estudiar Me dan huevos revueltos para desayunar Mamá me lleva en coche, yo me pongo a soñar Cuando llego a la escuela me vuelvo a la realidad Empieza la lección, se me alegra el corazón Y a maestra mi me enseña cantando un rock and roll Que dices, que dices, que dices Mamé mi mamú, papé, pipo, pú 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 Y en punto de la una yo me vengo a despedir Les digo a mis amigos que hoy me siento muy feliz Y cuando llego a la casa yo le digo a mi mamá La tarea que hoy me dejaron es que me ponga a cantar Durante la comida yo me siento impaciente Pues esta tonalía yo la traigo muy presente Que dices, que dices, que dices Mamé mi mamú, papé, pipo, pú 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 Quiero hablar de una chica Linda como un ángel, como una diosa Linda como el sol, como el mar azul Con hermosos ojos que son su luz Puede ser muy hermosa Pero es muy orgullosa Marí, 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 Marí orgullosa Rolling, rolling, rolling on the river Todo en ella es hermoso Pero su corazón es un rotundo, no He insistido tanto en conseguir su amor Pero no es posible, es un error Puede ser muy hermosa Pero es muy orgullosa Marí, Marí, Marí la orgullosa Rolling, rolling, rolling on the river Go, Marí, 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 Marí Música Mari, Mari, Mari orgullosa Rolling, rolling, rolling on the river Todo cuanto he tenido, todo se lo he dado pero quiere más Joyas, buenos carros, un yate al mare, ella no me quiere, me va a matar Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa Mari, Mari, Mari orgullosa Rolling, rolling, rolling on the river Mari, Mari, Mari orgullosa Rolling, rolling, rolling on the river Música Bienvenidos todos al punto mágico y fascinante El baile del caballito de mi banda, el mexicano con usted Música El baile del caballito tiene un ritmo criminal Si te quieres soltar el pelo de caballito has de bailar El baile del caballito de los bailes es el rey El baile del caballito la neta es la pura ley Lo bailan en California y en Chicago sin parar La gente ya lo comete, es un ritmo fenomenal Es un ritmo fenomenal Desde que yo estoy bailando Me salen todos los pasos que feliz estoy gozando Bailando de caballito, todo mundo hace el aseo Bailando de caballito, todo mundo va a la mar Bailando de caballito, todos, todos a la escuela Bailando de caballito, la de rojo se acelera Bailando de caballito, que bien se ve aquella afuera Bailando de caballito, la de negro se me pega Bailando de caballito, se ven bien todas las nenas Bailando de caballito, se ven bien todas las nenas Bailando de caballito, se ven bien todas las nenas Y de caballito, es más chiquito ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Le dice su papá? Que no ¿Le dice su mamá? Que sí Que baila Lupita, si si, que baila Lupita, si si, mambo, 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 si, 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 si Azúcar, ajita, ajita, ajita Rico Que le pasa Lupita, no se, que le pasa Lupita, no se, que pasa esa niña, no se, que no se quiere, bailar, porque ella no baila, su papá, le dice su papá, que no, le dice su mamá, que si, que baila Lupita, si si, que baila Lupita, si si, mambo, 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 si, 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 si ¡Suscríbete! No baila todo el mundo, no baila todo el mundo, no bailan las mujeres, no bailan ya los hombres, y los niños también, y los niños también, y soy así. ¡Suscríbete! 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 No perdiste su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio, que ni él aunque un poco de margenio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Ella hace ya, de tres años, recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía, que le han devuelto la alegría. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo será aquel que ella tanto la estima? Será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta y de ternura en sus manos. ¿Quién será quien? En silencio, ¿quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía mis versos? Dime niña quién era. ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las respías, como siempre sin tarjeta. Me mandaba un ramito, lleno de violeta. Cada tarde al volver su esposo, cansado de trabajo, baila, mira de reojo. No dice nada porque él lo sabe todo. Ella es así, feliz de cualquier modo, porque él es quien le escribe versos. Él es su amor secreto, ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía mis versos? Dime niña quién era. ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías, como siempre sin tarjeta. Te mandaba un ramito en violeta. Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un paso y una ilusión. Cuántas horas me paso y nada más que recordando su forma de amar. Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame. Esta noche contigo voy a salir, en este mundo me quiero sentir. El olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Elba, ayúdame, en tu amistad he puesto solamente. Elba, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Elba, ayúdame, en tu amistad he puesto solamente. Elba, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Supongo reírse de mi amor, yo que tanto la pise y se burló. Ya pasé días frisques, ahora cambié. Tu compañía me hará mucho bien. Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame. Esta noche contigo voy a salir, en este mundo me quiero sentir. El olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Elba, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Elba, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Elba, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Elba, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Elba, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Aurea Jango 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 Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko